Amiga Escúchala Aquí no estamos allá La pequeñita Wendy La princesita Deja la pasada de la señorita Panza natural Se llama Amiga Que bonita Se oye raro El que yo te llame amiga Se oye raro Es que ya no puedo llamar Llamada Valentino no escapo La mano te escapa ¿Qué cosa? Amiga Para Mario Reyes Y Marichelo Mi compadre Rubén El Aguilar Anos del cóndor Pelucita Si bobante Amiga Amiga Para Mario El Chiquilín Sidney Los guerreros de Tlaloc Espero que te salga Mi bonita salsa Para el método Trangas Azcapotzalco Ajá El panque Para Mario Reyes Chiqui Ya llegó mi compadre Liti Unidad Vegaria La mano de la golena Pencil Para las estrellas de la salsa Para Javier y Pilar Con mucho cariño Con mucho cariño Mayín Linares El de la máquina De verdad Es campeón Amiga Que raroce a alguien llamar Antes eras mi amada Para el sol y al flujo Fiesta latina Que raroce a alguien llamar Amiga Para mi esposa Pati Mi amiga Mi esposa Mi amante Mi corazón Nunca fue de otra mujer En mi vida Para Javier y Pilar Y ahora volviste Y rompiste la unión Para el cero fin Por historias Que me volví Amiga Para mi compadre El sonido más corto Que me nos apoya Es sabroso Para Mario Gómez La vencida del señor Primo de los Viquis Ese es el negrito A nuevo Mafia De noche De salsa Para Mario Gómez Y en los marchitos Ahí ¿Eh? Ahí Sibopapi La 425 En la Pachaco Ahí Salsa Para Rubén Enrique Semaciel Ajá Para el chile de Guasol Y Germán Charly Michael Y José Carlos Quintero Para el mascoto Simbolero Para el pizmán Viste la Colón El sonido Señora Rosa Y la lito Santa Bárbara ¿Eh? Salsa para Jael Localización de Tocanes de Chupán Salsa Silladira Mi compadre ¿El aniversario más? ¡Ya! El cibonet Para la bebé de la Montezuma ¡Ahí! Para el tono de producción Jesús García Esta noche Amiga Ya llegó César Juárez Ah, no César Espera Mi perdón Amiga Proyecto Sonidero Compete Enferra Valle Gómez La Máquina Destructora Un poquito de piano Para Jaqueline Villasis Blanquita Villasis Ya llegaron Las Mamonas Zona Sur Para el Pollo de las Ángeles Pistas Primos de Matamoros Ese güey La superante Y es otra vez Toluca La Máquina Que pinche pianacho Que pinche pianacho Papirinos y romonos Sanguíbal El pillo Lagales y boleros La mano de Puebla Amiga Amiga Parece que hay que pensar Levantando la mano Caballito Solo de piano Sonido en piano Alba de los hoyos La nana cachonda Sale noche de contento Con su cargamento Para la ciudad La niña que baila Bolito Ahí Amiga Para la mano de Cacito Y mi canal El famoso Flamas Todos los sigo Oregiles Amina Linares Disco sabroso Sigolay República Solidera Efecto Solidero Salido en latino Primos Pancitas TV ¿Tiene un maquinazo El guión? Dame la banda Del más sabroso Samuí La máquina Ya llegó Ya llegó Ya está aquí La baby Como dice Para mi Susi Para la mano De San Juan Dijo el pobre Y su esposa Verda Siguleri El chiquilí Familia Este piano Para mi compadre Lugo Pobos Llegó el chico López Amina Proyecto Solidero Compete Ensegla Valle Gómez Ahí A la chile Del cipopo Y mira Nada más Un poquito De piano Que se haga Marguini El mimi El choche Guti Sonido de piano Para Magali Un salvincio Barraco Llega el celular Barraco Para el guachi De comande Toco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Ajá Para video filmaciones Díaz y TV Para el sonido El zorre Bonito caribe Para la lady Marelli Con el mayín Ay mamá En la machina De te pinto Para mis campos Desde Culhuacán En el guapo En Cibochucho Zona Norte Para el subo Cali Cibro Luis En el oriente En la fiesta Simonera Directamente Desde Ciudad Mesa México Para Laurita JB Vean la pinche Cabachita Abas Vean la pinche De la pinche E la pinche